En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 20 de febrero de 2024. La liturgia está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 10 al 11. El Salmo 33, Dios libra a los justos de sus angustias, y el Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, verso 7 al 15, en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando oren, no usen palabras muchas, como los gentiles que se imaginan, que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos. Su Padre sabe lo que les hace falta antes de que ustedes lo piden. Ustedes, oren así, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque si perdona a los hombres... Sus ofensas también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdona a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, hoy nos enseña Jesús a orar, y de una forma muy sencilla, y orar con el Padre Nuestro. Pero orar con el Padre Nuestro, sí, lo podemos hacer. Es una oración muy bonita. Tiene siete oraciones en una. Entonces, esa oración hay que hacerla con mucho sentimiento, con mucho amor, con mucha entrega. Con ese don de vivirla, encarnarla, llevarla dentro de nosotros mismos, y hacer que sea ese Dios de la vida el que esté en nosotros. Que reconozcamos a Dios como a nuestro Padre. Que nosotros sepamos que Él es el que ha hecho y ha creado todo el universo. Y que Él permite y quiere y desea que nosotros estemos siempre con Él. Qué bonito. Que nosotros sepamos perdonarnos lo que nos hace falta, el perdón. Vivimos de violencia en violencia. ¿Cuántos hogares se han destruido, se han acabado, por falta de perdón y de amor? La invitación hoy es a sabernos perdonar y a saber orar y acercarnos a Dios de corazón sincero. Nos presenta la liturgia en el día de hoy a los santos Casita y Francisco Marcos. En Ajustril, pequeño pueblo, situado a unos ochocientos metros de Pátima, Portugal, nacieron los pastorcitos que vieron a la Virgen María, Francisco y Jacín. También nació allí la mayor de los videntes, Lucía, dos santos, quien murió el trece de febrero de dos mil cinco. Francisco nació el once de junio de mil novecientos ocho. Jacinta, el cinco de marzo de mil novecientos días. Desde muy temprana edad, Jacinta y Francisco aprendieron a cuidarse de las malas relaciones y, por tanto, preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el día juntos cuidando de las ovejas, orando y jugando. Entre el trece de mayo y el trece de octubre de mil novecientos diez, a Jacinta, Francisco y Lucía, le fue concedido el privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Irí. A partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se vieron cada día más inflamados por el amor de Dios y de las almas que llegaron a tener una sola aspiración, orar y sufrir de acuerdo con la petición de la Virgen María. Durante las apariciones soportaron con espíritu inalterable y con admirable fortaleza las calumnias, las malas interpretaciones, las injurias, las persecuciones y hasta algunos días de prisión, cuando fueron amenazados de muerte por las autoridades de gobierno. Francisco se mantuvo firme por no traicionar a la Virgen, infundiendo este valor a su prima y a su hermana. Cuantas veces los amenazaban con la muerte, ellos respondían, Si nos matan, no importa. Vamos al cielo. Francisco murió el 4 de abril de 1919 y Jacinta el 20 de febrero de 1920. Ambos fueron canonizados el 13 de mayo del año 2017 por el Papa Francisco. Dios Padre de bondad y misericordia, imploramos tu gracia de bendición. Y sanación en este día para nuestros hermanos enfermos y a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos y santifícalos. Y a los que hemos participado de este espacio espiritual matinal, despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.